En este sentido, el alcalde de Algeciras ha explicado que está pendiente que en los primeros días del próximo mes de septiembre se haga oficial la licitación de este informe de cara a las mejoras en la N340 Algeciras Tarifa, para que así dé comienzo la tramitación, y ésta se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado como paso previo a la realización de las actuaciones, como así se informó el pasado mes de junio durante la visita a la ciudad del Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Niño. La primera autoridad municipal señala que es de urgente necesidad, a pesar de la complejidad medioambiental, llevar a cabo estas obras de desdoblamientos que permitirán aumentar la capacidad de la actual vía. Además se llevará a cabo la instalación de una mediana central que evitará que se produzcan colisiones frontales entre vehículos que circulen en los dos sentidos. La Andaluce considera que estamos ante un proyecto absolutamente necesario y prioritario por el que hay que trabajar para conseguir que se haga realidad, y por tanto que se comiencen a tramitar administrativamente para que cuanto antes se comiencen a poner en marcha esos trabajos.